De tantos piojos que tuvo María Cirila en la cabeza, en una ocasión se hizo una fiesta, una pachanga, un huateque, un reventón loco al que no solamente vinieron los piojos, sino también vinieron las pulgas, las liendres, las garrapatas, las chinches, las ratas, las cucarachas, las arañas e incluso hasta un elefante vino a la fiesta. La fiesta era una boda, porque un piojo se había enamorado de una pulga. El piojo y la pulga se quieren casar, pero no se casan por falta de pan. ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! Se hacen carambola los piojos en la cabeza. Contesta una hormiga desde el hormigal. ¡Hágase la boda! ¡Yo pongo el pan! ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! Se hacen carambola los piojos en la cabeza. ¡Contentos estamos! ¡Pan ya tenemos! ¡Ahora el vino! ¿Dónde lo hallaremos? ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Se hacen carambola los piojos en la cabeza! Contesta un mosquito detrás de un pino. ¡Hágase la boda! ¡Yo pongo el vino! ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Ay María Teresa! Se hacen carambola los piojos en la cabeza. ¡Contentos estamos! ¡Pino tenemos! ¡Ahora la madrina! ¿Dónde la hallaremos? ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Se hacen carambola los piojos en la cabeza! ¡Contesta una gata desde la cocina! ¡Mau! ¡Hágase la boda! ¡Yo seré madrina! ¡Mau! ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Se hacen carambola los piojos en la cabeza! ¡Contentos estamos! ¡Madrina! ¡Tenemos! ¡Ahora el padrino! ¡Dónde lo hallaremos! ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Se hacen carambola los piojos en la cabeza! ¡Desde un agujero grita un ratón albino! ¡Hágase la boda! ¡Yo seré el padrino! ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Ay María Teresa! ¡Se hacen carambola los piojos en la cabeza! ¡Y estando en la boda ya todos reunidos! ¡Llegó la madrina! ¡Mau! ¡Y se comió al padrino! ¡Mau! 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 ¡Ay María Cirila! ¡Ay María Teresa! ¡Se hacen carambola los piojos en la cabeza! ¡Zumba que zumba y va resumbando! ¡La María Cirila ya se va acabando! ¡Y así acabó la boda, la fiesta y los piojos de la cabeza de María Cirila! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.